Buen día, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. ¿Puede sanar el cuerpo físico a través de la magia, procesos de transmutación o procesos energéticos? Sí, podría ser que sana el cuerpo físico. ¿Por qué? Por lo menos hablo desde mi experiencia y esto es solamente mi opinión. Siempre ante la duda hay que ir al médico, como fui yo en su momento. ¿En qué momento, Rodrigo? En 1989, cuando yo tuve cáncer y me estuve por morir. Fui al médico, algunos de los médicos creían que me iba a morir, la mayoría no lo creía, pero que estaba grave. Bueno, y acá estoy, acá estoy pasando más de 30 años. Entonces, la sanación es un fenómeno médico, porque un médico te puede ayudar con un proceso científico, pero también es un fenómeno energético. Si uno alinea la energía, alinea la mente, uno entra en un estado amoroso de conciencia, eso va a favorecer la sanación del cuerpo físico. Porque de hecho el cuerpo físico muchas veces enferma porque estamos desarmonizados energéticamente. Entonces, ¿cuántas personas yo he visto, por ejemplo, que luego de un abandono en el amor, abandono de la pareja, la persona desarrolla un cáncer, una enfermedad en la piel, o se le cae todo el cabello, y sin embargo la persona no es que ha hecho algo, no sé, ha hecho algo donde se ha puesto en riesgo su vida y ha estado cerca de situaciones o de productos tóxicos o químicos, o ha tenido algún tipo de accidente. No, la persona venía desarrollando su vida como siempre, solo que hay una ruptura emocional. La persona que tú amas, que es tu vida, con la que tú construyes mentalmente tu futuro, tú piensas, voy a estar al lado de esta persona hasta el último día de vida. Esta persona es mi compañera, es mi compañero. De pronto eso se diluye, tu vida no tiene sentido. Eso enferma al cuerpo físico. Y lo enferma. Entonces, claro, se enferma al cuerpo físico, cáncer, la persona empieza a engordar, o deja de comer y se debilita todo el organismo, o no empieza a absorber el hierro y la sangre no tiene hierro. O sea, yo he visto toda clase de cosas. Por supuesto, ahí hay que ir al doctor. Pero parte de la sanación es volver a recuperarse uno mismo, volver a conectar con la esencia de uno que es el amor, volver a vibrar alto. Porque tú estabas vibrando bien, aconteció una crisis, caíste en el desequilibrio, tu cuerpo se desequilibró también. Porque las emociones son energías que afectan el cuerpo físico. Por supuesto que el médico cura a su manera, y esa cura del cuerpo físico va a ayudar también, porque si uno tiene menos síntomas negativos en el cuerpo físico, va a ser más fácil también sanar la mente y sanar las emociones. Sanar las emociones cuando duele el cuerpo físico es difícil, porque hay una enfermedad que por ahí te trae dolor. No sé si se comprende todo lo que voy diciendo. Lo vuelvo a repetir por tercera vez, son opiniones mías. Porque todo esto es muy controvertido, por eso siempre hay que visitar al médico. Ahora, cuando tú no te has sabido dar amor toda la vida, esa falta de amor, ¿por qué? Eso puede pasar. Ahora lo voy a explicar. Esa falta de amor va a impactar y ha impactado toda la vida sobre tu cuerpo físico. Entonces hoy de pronto tú descubres que tu sistema inmunológico está muy bajo y que tienes esto, que tienes lo otro, que tienes una situación X de enfermedad física. Por supuesto tú vas al doctor, pero yo también te digo, si tú descubres en este momento y te haces consciente de que no te has sabido amar, de que siempre te has sentido rechazado en el amor, de que no mereces el amor, toda esa programación negativa genera también la enfermedad. Genera que el cuerpo físico empiece a fallar, a tener problemas. Por supuesto el médico lo atenderá a su manera, pero yo te digo, si a vos te pasa eso y vos te das cuenta, el remedio es aprender a darse amor porque resulta que nadie te lo ha dado porque resulta que tú no te lo has dado. Entonces, ¿qué cosa puede sorprender que uno se enferme si uno no se ha amado de la manera adecuada y si nadie te ha amado y vos en ti que no mereces el amor? Entonces, eso va a enfermar tu energía, tus emociones y tu cuerpo físico. Y además va a contaminar tus relaciones de pareja porque quizá aparece una persona en este momento por tu vida, la persona más inconveniente que puede haber, más tóxica que puede haber, y sin embargo te dice, te quiero, te dice algo bonito, te dice que eres linda persona, entonces eso despierta el hambre de ser amado porque nunca sentiste ser amado, porque no te pudiste conectar con amarte. Entonces, te enamoras perdidamente de la persona quizá más inconveniente, la persona más tóxica que hay. Vivís un infierno y después decís, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces tengo razón, nadie me va a amar, nadie me amó, no me amo, se sigue enfermando el cuerpo físico. Y si curaste el cuerpo físico con este amor nuevo, con este amor tóxico nuevo, bueno, quizá al principio vas a curar tu cuerpo físico, pero después lo vas a enfermar de nuevo de otra cosa. Porque la salud depende de nosotros mismos. Por supuesto que hay cuestiones kármicas, hay tendencias, hay cuestiones genéticas, que hacen que una persona santa, por ejemplo, pueda morir joven, y la peor persona, de pronto muere a los 90 años en su cama, bien, nunca le ha faltado dinero, ni cuidados médicos. ¿Y por qué es eso? Porque hay cuestiones kármicas, hay cuestiones de, también de genética, hay cuestiones que no las podemos comprender en su totalidad, que están en manos de Dios. O sea, por algo las cosas acontecen de la manera que acontecen. En la vida no es simplemente durar, o sea, vivir 100 años. Desde nuestra óptica humana, si pudiéramos decir, yo quiero vivir 100 años, todos diríamos que sí. Pero se trata de venir para algo a este mundo. Y a veces los aprendizajes se completan antes, y las personas mueren. Y todos no podemos entender eso. ¿Cómo es posible? Esta persona que era todo amor, todo luz murió. Pero hay una verdad que es mucho más profunda de la que nosotros podemos captar con la mente, con nuestro entendimiento que es muy limitado. Y esta persona que ha hecho daño a uno, a otro, se le ha pasado lastimando a todas las personas que han cruzado por su vida. Y nunca hubo un cambio, nunca un arrepentimiento, nunca un gesto de amor. Y sin embargo, ¿tiene salud? ¿Tiene 90 años? ¿Tiene dinero? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? Pobrecita la gente que solo tiene dinero y perdió el corazón por el camino quizá allá, 10, 20, 30 años atrás. Pobre de esa gente en realidad. No me quiero extender. Entonces, la cura física puede sobrevenir si uno cura o sana las emociones, si uno se ama, si uno conecta con el amor hacia uno mismo. Hay muchas herramientas. Yo propongo meditaciones, visualizaciones, mantras, palabras de poder, empezar a repetirse cosas positivas a uno mismo. Eso es muy simple, muy efectivo. Yo merezco amor. Por ejemplo, podría ser uno. ¿Por qué? ¿Por qué esto tan simple podría generar un impacto muy importante o muy fuerte si uno lo hace todos los días y le pone el corazón? Porque tú te has dicho quizá durante 10 años de manera directa, yo no me amo, nada me va a salir bien, no merezco el amor. Y también de manera inconsciente. Has alimentado esas energías, esos niveles de conciencia bajos. Y eso ha enfermado tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, las relaciones con otros seres humanos. Han estado cargadas de las carencias, de las carencias interiores que tenemos como personas. Si hay una parte de tu cuerpo que está enferma, tú puedes apoyar una mano y rezar o hacer una visualización donde tú transmites energía a esa parte del cuerpo que está enferma o a ese órgano. De la misma manera, que cuando éramos bebés y nos dolía... Perdón, puse el aire acondicionado por eso. Cuando éramos bebés y nos dolía algo, nuestra madre nos abrazaba y nos ponía la mano sobre la lastimadura o la herida y nos sanaba. Eso es una transmisión de energía, no es solamente una cuestión de calor físico, de química. Hay una energía en la madre que es la energía del amor. Entonces, nosotros tenemos esa energía también porque somos amor, somos energía. Entonces, una parte del cuerpo falla. Podemos tocar, supongamos que es la garganta el problema. Uno pone la mano sobre la garganta, cierran los ojos, te relajas, haces una meditación, sientes que una luz sale de la palma de tu mano e inunda de amor la garganta. Te dice que todo está bien, que vas a sanar. O sea, hay múltiples formas de trabajar la autosanación del cuerpo físico. Pero hay que entender que todo lo que nos pasa está todo conectado. Lo que sucede en el cuerpo físico está conectado a la mente, a las emociones, a los estados de la mente, a la energía. La energía, si se desequilibra, está conectado a todo lo demás. Es muy común, por ejemplo, personas desequilibradas energéticamente que llevan una vida caótica. O sea, es fácil de explicarlo con un ejemplo. Si tú te drogas, vives una vida loca, tienes sexo con uno o con otro, no tienes protección, acude a medicación psiquiátrica sin receta del médico, duermes mal, come comida chatarra, tomas alcohol y dices, pero fui al brujo y el brujo me dijo que mi energía está mal. Y sin embargo, yo estoy bien en la vida, Rodrigo. Hago lo que quiero, pero lógico, porque en tu entendimiento de lo que es estar bien en la vida, te parece que vivir así es estar bien, es hacer lo que uno quiere, es ser libre. Y de hecho, cada uno puede hacer lo que quiera, pero tu energía y el desgaste que tú produces en tu cuerpo físico van a poner en evidencia que un determinado estilo de vida te va a deteriorar energéticamente y físicamente. Y tú puedes decir, este estilo de vida es el que elijo y para mí es libertad de esto. Ok, vívelo, disfrútalo. Yo creo que cada uno hace el estilo de vida de acuerdo a su nivel de conciencia y hay que experimentarlo, el que quiere vivir la vida así lo puede hacer. Ahora tu energía te va a decir, acá no hay equilibrio. Muchas veces la mente desequilibra la energía con las emociones tóxicas y la persona dice, voy al brujo, el brujo hace una lectura, la energía está mal. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero no son la brujería, es las emociones de uno, es la mente de uno. ¿Detectó brujería el brujo? No puede ser que haya brujería. Ok, pero también, es lo que yo intento explicar, puede haber brujería, pero la brujería va a entrar cuando algo no está funcionando bien en el mundo. por ahí uno pasa por una etapa de mucha tristeza, de mucha desilusión, esto impacta en el sistema inmunológico, baja el sistema inmunológico, bajan las defensas energéticas del cuerpo y te entra la brujería. Pero el problema no empieza en la brujería, empieza con que uno perdió el equilibrio y si recuperas el equilibrio y eleva la vibración se te va a despegar todo lo malo incluido la brujería. Bueno, espero que sea de utilidad esto.